Nueva York La preparación de las 60 jóvenes ángeles llevó varias horas, y hasta 15.000 seguidores de la firma en Instagram vieron entre bambalinas como peinaban a Bella Adid o maquillaban a Marta Hunt, ataviadas con batas oscuras de satén y declaradamente nerviosas. Precisamente Adid, con una foto en esa plataforma que despertó preocupación por su delgadez, alimentó estos días la polémica en cuanto a la falta de diversidad física que suele rodear a esta pasarela, y que este año señaló públicamente la modelo australiana Robin Lawley. Lawley encabeza una petición online, firmada por casi 9.000 personas, en las que pide a Victoria's Secret que elija maniquíes de diferentes formas y tamaños, ya que lleva casi 30 años diciendo a las mujeres que solo hay un tipo de cuerpo bonito. Por su parte, la hermana de Bella, Gigi Adid, que padece una afección tiroidea y ha sido criticada en el pasado por sus cambios físicos, agradeció detrás de escena a sus fans que le hicieran sentirse bien acerca de este espectáculo. La conexión en directo de las redes sociales se interrumpió justo cuando una compañera de desfile le preguntaba a Gigi cuál era su secreto, aunque llegó a escucharse que nombraba la juventud, una característica común entre las ángeles. En ese sentido, destaca como una de las más veteranas en la brasileña Adriana Lima, 37 años, después de que hayan colgado las alas estrellas como Alessandra Ambrosio, 37, y Giselle Bündchen, 38, y dejado paso a una nueva generación liderada por las hermanas Adid y Kendall Jenner, afamadas influencers. Este año, la sueca Elsa Osk fue elegida para lucir el sujetador que más miradas atrae, el Fantasy, diseñado por Swarovski, recubierto con 2.100 diamantes, y con un valor de un millón de dólares. Osk reveló, además, que iba a llevar un conjunto inspirado en una estrella fugaz, con 125.000 cristales que se reflejarían en los espejos que rodeaban a la pasarela. Secrets suele generar expectación también por sus actuaciones musicales, protagonizadas en esta ocasión por Son Méndez, Rita Ora, Bebe Rexha, Halsey o Kelsey Ballerini, además del dúo de Chen Waukers y la banda de rock bestrats. Después de trasladarlo al año pasado a China, donde buscaba afianzar el mercado y tuvo problemas con visados de modelos y artistas, hoy la marca de moda devolvió el show a la misma gran manzana de su debut en 1995. Con el magnetismo de las modelos y los cantantes del momento, y buenas dosis de brillos, plumas y glamour, Victoria's Secret busca reencontrarse el próximo 2 de diciembre frente al televisor con una audiencia que se cuenta por millones, pero ha decaído en los últimos años. Propiedad de LeBrand, que este año cerró la centenaria de Yvendel, la firma pretende sorprender también a analistas como los de Geferies, que se preguntan por qué sigue celebrando el desfile cuando los ratings de televisión han caído en picado durante años, y el consumidor ya no se identifica con las supermodelos. Gracias por ver el video.